¡Aquí viene la Crows Storm! Los campeones como podría ser por ejemplo utilizar el Shift, Cancelación de Animaciones de Autos, Input Bufferings y cositas así. Después entraremos en la parte más específica del campeón, tanto antes del nivel 6 como al nivel 6, como su gran Power Spike del nivel 13, donde cambia un poquito el combo que queremos hacer con la Ultimate de Fiddlestick. Este vídeo lleva mucho tiempo de hacer, así que si le dejáis un buen like, ponéis un comentario con qué combo creéis que me he dejado o no he puesto, alguno que os haya gustado muchísimo, alguna cosa que no sabéis, os lo voy a agradecer un montón. Y si compartís el vídeo con vuestros amigos, le dais a la campanilla y os suscribís, también me vais a hacer un favor muy grande. Sin más creamos los gente, nos vemos en la grieta. Vale gente, antes de empezar con los combos, quiero asegurarme que tenéis las teclas bien configuradas, ¿vale? Por lo tanto, le dais Escape, Teclas Rápidas, vais aquí donde pone Habilidades y Hechizos de Invocador y ponéis Shift Q, W, E, R, tal y como lo tengo aquí. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que cuando yo quiera saber el rango de una habilidad, pueda pulsar el Shift y saber qué rango tiene mi Q. ¿Qué hitbox tiene mi E? ¿Vale? La W en este caso no nos sirve de nada. Y dónde está mi R, ¿vale? Por ejemplo, aplicaciones reales. Yo quiero hacer una DUTE aquí, ¿vale? Y quiero saber dónde tengo que apuntar, ¿vale? Pues en este caso, le doy al Shift y los abre, ¿vale? Imaginamos que el enemigo se está haciendo el dragón y han colocado un ward justo aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo no quiero salir desde aquí. Le doy a la R y sé exactamente dónde tengo que pulsar para tirar la R, ¿vale? Otra aplicación que puede tener es... Hay un tío que está bailando por aquí. Yo lo quiero estunear, eso es Pre-6, ¿vale? Y por lo tanto, tengo marcada la E y sé exactamente dónde voy a dar, ¿vale? Va bailando, va bailando, ¿vale? Pues voy a apuntar. Digo, vale, esta es la hitbox al que quiero apuntar, ¿vale? Recordad que desde aquí, por ejemplo, yo ya puedo disparar. Es decir, que tengo más hitbox de lo que realmente indica, ¿vale? Nos sirve para poder apuntar. O Q-Flash, ¿no? ¿Vale? Imaginamos, por ejemplo, que tenemos la Q y decimos, vale, quiero hacer el Pre-Cast de la Q. Hablaremos de eso y así más o menos tengo en cuenta el rango. Por lo tanto, importante. Segunda cosa importante, cancelar autoataques, ¿vale? Parece una tontería porque es un mago, pero eso es importante sobre todo en el passing y en early levels. Es decir, poder cancelar la animación final del autoataque con otra habilidad o movimiento. Es decir, por ejemplo, hacer básico, me muevo, lo que sería quitear, ¿vale? Pero hacerlo sin cancelar los autoataques. También con habilidades, es decir, hacer básico W, por ejemplo. O básico E, ¿vale? Aprender a cancelar los autoataques porque cuando estamos limpiando la jungla nos va a dar segundos extra y este tempo hace que farmemos rápido, por lo tanto, lleguemos antes también a los jugadores donde queríamos llegar. Vale, imprescindible, sobre todo también en early gangs, porque muchas veces tenemos que intercambiar autoataques entre habilidades cuando aún no tenemos mucha potencia, level 3, level 4, level 5, ¿vale? Sobre todo si tenemos el buffo rojo activo. Por ejemplo, para hacer un combo bueno que sería auto-Q, básico W, por ejemplo, si queremos potenciar daños en momentos puntuales de 2 para 2 o 1 para 1 o en 2 contra 1 cuando estamos rankeando, etc. ¿Vale? Aprender a cancelar los autos. Vamos a hablar ahora del input buffering con la Q. También se puede con la E, pero tiene pocas aplicaciones con la E. ¿En qué consiste el input buffering? Cuando nosotros casteamos una Q sobre un enemigo, nuestro field stick se dirige hacia allí, ¿vale? Pasa lo mismo con la E. Entonces, el juego está programado de tal manera que nosotros podemos tirar Q flash en lugar de flash Q. Es decir, que si nosotros queremos tunear a este tío, en lugar de hacer flash Q, que es lento, ¿vale? Podemos tirar la Q y entrar en rango con el flash. Entonces, es extremadamente rápido e instantáneo. Es decir, que yo estoy viniendo con la Q y ahora puso el flash. Entro a rango y por tanto estuneo. ¿Vale? Esto se le llama hacer un precast de la Q para después venir con el flash. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, queremos gankear el medio, imaginamos ahora que aquí están nuestros midlaners peleándose, sabemos que tiene flash, nosotros podemos ir directamente con la Q. En lugar de ir clicando con el ratón, vamos directamente con la Q. Cuando estaremos a rango, entonces hacemos flash. Y directamente la Q se va a castear y aunque te stuneen, aunque el otro flashe, el fair se lo va a comer siempre, ¿vale? Porque hemos hecho ese input y por lo tanto es una mecánica muy importante, sobre todo a partir del nivel 4. Digo nivel 4 porque en nivel 3 si tenemos la Q es que estamos trolleando. Así que nivel 4, 5, 6, cuando estamos gankeando sin ulti, lo vamos a hacer así. ¿Vale? Hay un gankeo muy fuerte de Fiddlestick, que es... Nos hacemos toda esta jungla de aquí, nos hacemos toda esta jungla de aquí, nos hacemos el cangrejo, ¿vale? Y esto somos nivel 4, ¿vale? Estamos más o menos al minuto 3.30. Entonces venimos por aquí y vamos a medio, hacemos precast de la Q y nada más lleguemos, hacemos flash Q, o sea Q-Flash y a partir tiramos el combo que queremos hacer, ¿vale? En qué consiste el combo que queremos hacer para gankear, ¿vale? Teniendo en cuenta que habéis visto el vídeo anterior, si no estáis trolleando, el combo sería más o menos lo siguiente, contando que se puede alternar con autoataques como dicho. Es decir, que nosotros podemos hacer, por ejemplo, Q-Flash auto E-W, ¿vale? Pero tenemos que leer cuándo es mejor un autoataque o cuándo no, ¿vale? En función de si tenemos suficiente daño, si tenemos el rojo, si es un 2 contra 2, si perdemos la posición para W, etc, etc, etc. Entonces yo voy a explicar los combos sin autos, ¿vale? Pero que sepáis que si queremos intercalar con autos, tenemos que cancelar la parte final de la animación del autoataque. Entonces, si yo quisiera hacer ese gankeo a nivel 4, haría lo siguiente. Vengo aquí y haría Precast de la Q. Además tiro la Q, haría E, Básico E, perdona, ¿vale? Básico E, porque tendría el bufo rojo. Y después de la E, lo que hago es tirar la W, ¿vale? Y el rival ya va a flashear y normalmente nosotros no lo podremos matar porque tendrá flash, pero nuestro compañero si ha aplicado GC o tiene el Ignite o algo, igual se lleva la kill, ¿vale? Así que sería la siguiente ejecución. Precasteamos la Q. Hacemos flash, auto, cancelamos, W. ¿Vale? Esto sería un combo de nivel 4 sencillo. Hay otra posibilidad y es que el rival esté jugando, por ejemplo, aquí, ¿vale? Es decir, que nosotros estamos a rango de hacer el FEAR con la E. Ya sabéis, como explicamos en la guía, que si no tienen visión sobre nosotros, hacemos el FEAR con cualquier habilidad. En este caso, obviamente, lo que no queremos hacer es QE. ¿Por qué? Porque la Q hace más daño cuanta más vida tiene el rival. Entonces haríamos lo siguiente. Estaríamos aquí y haríamos E, Q, básico W. ¿Vale? El básico es lo haría con el rojo y nos evitaríamos el flash. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer, si sabemos que no tiene flash y que su ruta de escape es esta y que por aquí está cerrado porque nuestro midlaner lo puede matar, sería lo siguiente. Haríamos, por ejemplo, E, Q, básico, flash W. ¿Vale? Y de esta manera, se vaya por donde vaya, terminaremos de castear la W. Ya sabéis que la W es executioner. Es decir, que hace más daño cuanto menos vida tiene el rival en el momento de finalizar la habilidad. ¿Vale? Que os he explicado el flash Q, pero no os he enseñado el flash E. Sería algo así. ¿Vale? También podéis hacerlo. Otra cosita importante de combos, que la E, cuando le damos con el shift va muy bien. ¿Vale? Porque podemos aumentar el rango. Es decir, yo puedo stunear a este tío que está aquí, donde no pareciera E, que no tendría rango. ¿Vale? Esto solo lo puedo hacer si... No, en este caso no, pero aquí sí. ¿Vale? Esto solo lo puedo hacer si juego con el shift. ¿Vale? Lo que os he explicado al principio. Muy bien. Vamos a pasar al combo con el predator. ¿Vale? Una vez hacemos el primer back y nos compramos las botas y estamos jugando con esta runa. ¿Cómo lo utilizaremos? Básicamente lo utilizaremos en el momento en que vayamos a gankear y ya no tengan escapatoria. Por ejemplo, vamos a gankearla a medio. Ahora sí que vamos a poner que solo tienen este de aquí. Es decir, que no podemos stunear con la E. Entonces, cuando nosotros volvamos a salir del arbusto, activamos Predator y así no hace falta que flasheemos. Podemos ir directamente y hacer nuestro combo que hemos explicado antes. ¿Vale? El Predator antes del 6 se utiliza así. A partir del 6 se utiliza muy diferente, pero os lo explicaré a continuación. Muy bien. Vamos a pasar a los combos con la ulti. Lo primero que tenemos que hacer siempre, 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 ping ward o sphinge. ¿Vale? Para que sepamos que no hay ward. ¿Por qué? Porque aparte de que no nos van a ver y podemos hacer el fear, no nos van a baitear la ulti. ¿Vale? Si nos están viendo no hacemos fear. Por lo tanto, importantísimo. Si el rival tiene un ward y queréis saltar igualmente porque ya está comité en una fight, tiráis el sphinge y no destrozáis el ward. ¿Vale? Porque cuando nosotros desactivamos un ward, el ward deja de dar visión. Pero si le damos golpes, casi durante 2 segundos y medio el ward da visión. ¿Vale? Es decir, que si nosotros, por ejemplo, estamos en una fight que ha empezado aquí. Venimos aquí, colocamos sphinge y hay ward, no le pegáis. ¿Vale? Os quedáis aquí. Durante todo este tiempo que esto está activo, el ward no funciona. Por nosotros, nosotros podemos venir y hacer, por ejemplo, el siguiente. Es decir, imaginemos que tienen visión. Podemos venir aquí, se están pegando, tiramos ulti. Nos han dejado de ver, haremos el fear. ¿Vale? Por lo tanto, no le demos a los wards. Pequeñas cositas que son importantes. Muy bien, imaginamos que el tío este no sabe dónde estamos. Acabamos de colocar nuestra pasiva y queremos que tenemos una buena ulti. ¿Qué combo haremos? Haremos ultimate, Q, E, W. Y mientras estemos en la W, tiraremos el smite. ¿Vale? Así que será algo así. Esto sería el combo, ¿vale? El combo de más daño que podemos hacer a nivel 6 con Fiddlestick. ¿El Predator lo utilizamos? No, ¿vale? No lo utilizamos nunca. El Predator solo lo utilizaremos antes de la ulti si es una situación desesperada para llegar. Es decir, aquí hay una fight. Tenemos que llegar sea como sea. Porque ya está. Entonces podemos tirar Predator y podemos tirar la ulti así. ¿Vale? Lo podemos usar así. Que sepáis que vais a perder la velocidad de movimiento porque se va a perder con el daño. ¿Vale? Es decir, esta es la única situación donde tiramos Predator antes de la ulti. Si no el Predator, lo voy a explicar después. Pero si tenemos protobelt, entonces lo que haremos es tirar protobelt antes de la W para reposicionarnos y coger ángulo. Es decir, si tenemos proto, vamos a hacer ulti, Q, E, proto, W. Sería así. Ulti, Q, E, proto, W. ¿Vale? Obviamente, a veces nos interesa más poder mantener más tiempo la R y no castear la W de inicio. Es decir, que situacionalmente podemos hacer alguna cosita así. Y perseguirlo para que el tío no se vaya. ¿Vale? Es decir, que tenemos que saber leer la situación en función de lo que haga. Por cierto, el FEAR viene indicado por los puntos que tenéis en la Q. ¿Vale? Tanto si lo tiráis con la Q como si la tiráis con otra W. Ahí con otra habilidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos aquí ulti, está estuneado durante un segundo contando que no tiene tenacidad. ¿Vale? Cuando nosotros vayamos subiendo de nivel y, por ejemplo, somos 10. ¿Vale? Y ya nos podemos poner algún punto más en la Q. Aquí ya estará a 1.25, a 1.5. Por tanto, estunearemos más. ¿Vale? ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay un combo que se utiliza a partir de que tenemos ya la Q maxeada. ¿Vale? Es decir, el power spike del nivel 13. Que es este de aquí. ¿Vale? ¿En qué consiste este combo? Bueno, pues nos vamos a imaginar ahora que estamos en una teamfight de ulti perfecta. Entonces, tenemos que saber que nuestra Q dura 2 segundos y que la W dura 2 segundos. Por lo tanto, ¿qué combo tenemos? Tenemos el combo de W directamente después de la R. ¿Vale? Y este es el combo que vamos a empezar a hacer a nivel 13 cuando pillamos ultis muy buenas. Es decir, que no vamos a tirar ni la E ni la Q ni nada. ¿Por qué? Porque el tiempo en que están con el FEAR es el tiempo en que necesitamos la W. Entonces, la W en ese momento hará el finisher. ¿Vale? A todos en área y hará mucho daño. Si nosotros, en lugar de hacer RW, hacemos primero la E, la Q, el protobelt y después tiramos W, se nos pueden ir, pueden flashear, lo que sea. ¿Vale? Vamos ya directamente a hacer RW y cuando se termina la W, entonces buscamos ya buscar algún tipo de utilidad con el proto, con la W, con la Q, ¿vale? Es decir, buscar el resto de habilidades. Obviamente tenemos que poder leerlo, ¿vale? Muy bien, ya sabemos el daño máximo como funciona, entonces vamos a ver algunas alternativas con flash y proto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, ultis que son muy buenas pero que no aplican el FEAR en área, que sería algo, que sería algo así, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí la pelea, haríamos R y flash Q, estornaríamos el que quisiéramos y tiraríamos la W, ¿vale? Es decir, que podemos buscar ángulos donde llegamos a fights con la U y la W de manera muy bestia, ¿vale? ¿Cuándo esto es bueno? Cuando, por ejemplo, inicia otra persona que no somos nosotros. Por ejemplo, un malfite, una diana, una leona, los enemigos ya lo han gastado todo y ya se han tirado sobre nuestro equipo porque ya hemos tarde, podemos hacer este combo. Hay algunos tips, ¿vale? Por ejemplo, que podéis utilizar, que sería, por ejemplo, tirar la R aquí, tirar la E y después saltar, ¿vale? Es decir, hacer algo así y ahora ya entráis, ¿vale? Entonces, como la R dura mucho tiempo, ¿vale? La R dura exactamente 5 segundos, podemos permitirnos el lujo de tirar una E antes de hacer el combo para hacer el máximo daño, ¿vale? ¿Qué nos permitiría? Por ejemplo, vamos a poner una situación muy concreta, ¿vale? Que el enemigo está aquí. Ahí la pelea, el enemigo está aquí. Y aquí está la de carry, ¿vale? Nosotros, es una pelea de 4 contra, yo qué sé, vamos a imaginar de 4 contra 2. Se tiran por nuestra botley y aquí no tienen visión porque lo hacemos así, ¿vale? ¿Cómo podríamos astonearlos a todos? Pues haríamos lo siguiente. Haríamos R, E, Flash, Proto, U, W. El fear se ha tirado las 4 a pesar de que yo he tirado la R desde estos pies, ¿vale? Por tanto, estos combos es muy importante aprender a leerlos y estos combos es muy importante aprender a hacerlos, ¿vale? Y sobre todo tener bien medidas las distancias porque si no os podéis quedar a veces con un tis así un poquito que llegas muy apurado y que no terminen sirviendo de nada, te gastas el flash, te lo gastas todo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esto es muy bueno, ¿vale? Cuando esta torre no está, esta spot también es muy buena para hacer ultis en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando tiren visión allí, por ejemplo, lo que sea. Muy bien. Dicho esto, ¿cuándo tiramos el zonias, vale? ¿Cuándo tiramos el zonias? Muy bien, el zonias lo tiraremos, por ejemplo, en estos casos donde no podemos hacer el fear y queremos hacer mucho daño. Imaginemos que aquí tienen visión o que no podemos hacer el combo como queremos. Entonces, una manera muy buena de utilizar el zonias es cuando nuestra R no va a aplicar el CC, ¿no? Porque nos están viendo, por lo que sea. Entonces haríamos esto. Y aquí podríamos tirar el zonias en el momento en que nos están atacando. Nos van a tirar el CC, tenemos poca vida, etc, 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 ¿vale? Lo que tiene de malo esto es que no estamos aprovechando el daño de la W. Pero a cambio sobrevivimos y hacemos mucho daño con la E. El resto de combos normal. Muy bien, ahora vamos ya a cómo aplicamos el Predator, ¿vale? Cómo aplicamos el Predator. El Predator lo utilizaremos de la siguiente manera. Imaginemos que esto es una teamfight, donde nosotros tiramos una ulti muy buena. Tiramos esto, tiramos todo el combo. Lo he tirado mal, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Cuando terminamos, activamos el Predator. Vale, vamos a imaginarnos ahora cómo activamos el Predator. Vamos a imaginarnos que estamos aquí y que nosotros queremos matar a estos, ¿vale? Pero que hay un tío que se nos va a escapar. Entonces nosotros haremos lo siguiente. Por ejemplo, venimos aquí y hacemos esto. Matamos a estos. Y ahora es cuando nos activaríamos el Predator para ir a por el siguiente, ¿vale? Mientras esperemos a que nos lleguen las demás habilidades. Es decir, que no tiramos el Predator antes de tirar la ulti, sino una vez y hemos tirado incluso la W. ¿Vale? O para reposicionarnos, ¿vale? Imaginamos que aquí, por ejemplo, tiramos la R. Tiramos el combo. ¿Vale? Venimos a por ellos. Pim, 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 pim. Y ahora queremos ir a por otra persona que se está yendo. Rematar a alguien que tiene poca vida. Pues tiramos el Predator. Lo persiguemos. Papá, recuperamos la Q. Podemos hacer el CC, etc, 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 etc. Como bonus track, podéis utilizar las blancas para utilizar la pasiva y baitear. A veces yo hago plays. A veces yo hago plays tal que así. ¿Vale? Utilizo mi propia esfinge para baitear a que se tiren a por ella y matarlos a todos. ¿Vale? Imaginamos... ¿Vale? Esto es interesante porque a veces nos permite hacer este combo. ¿Vale? Es un combo muy, muy, muy fuerte que encima baitea muchísimo. ¿Vale? Otro combo que tenemos es el combo del Mind Game, que le llamo yo. ¿Vale? Nosotros nos hacemos pasar por esfinges. Viene alguien. Y hacemos lo siguiente. Hacemos lo siguiente. E, W, Smite. ¿Vale? El tío este seguramente va a recibir muchísimo daño. ¿Vale? Esto lo hacemos cuando nos hacemos pasar por esfinges. ¿Vale? Vienen a por nosotros. E, W, Smite. ¿Vale? Mucho, 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 mucho daño. Y esto es todo, gente. Si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo con vuestros amigos, suscribiros, darle al like y dejar un comentario con qué combo es el que más os ha gustado. Alguno que yo no haya puesto o alguna cosita que no sabéis que os haya llamado la atención. Nos vemos en el siguiente vídeo de rutas de la jungla y passing. Así que tengáis un buen día. Chao, chao.